Bueno, vamos entonces a entrar en comunicación en este momento, en esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y con Confama. Cada semana, los jueves, 4 de la tarde hora de Colombia, vamos a hablar con Jerónimo Aristiza Balduque, que es director ejecutivo de Ruta Segura. Ellos cuidan a los niños mientras van y vuelven del colegio. Mediante una aplicación móvil, los padres pueden ver el recorrido mientras una notificación les avisa cuando recogen a sus hijos. Ya, pásame tu tarjeta. Por favor, o sea, yo también quiero ese servicio. O sea, urgente, qué gran aplicación, me encantó. La compro. Sí. A ver, entonces usted trae un tema y es por qué es importante saber escoger muy bien a los proveedores. En el caso de ustedes, ¿quiénes son los proveedores y por qué les ponen tanto cuidado? Claro, muy buenas tardes antes que todo. Los proveedores son un factor vital cuando tienes un emprendimiento, porque se vuelve una cadena en la cual si ellos se quedan mal a ti, tú les vas a quedar mal a tus clientes también. Entonces, la selección no es simplemente quién me promete más, quién me da mejores precios. Es ver la vericidad que tiene y qué tanto puedes confiar en ellos. Jerónimo, contarnos un poquitico en la parte inicial sobre ese emprendimiento que me parece muy interesante. ¿Cómo nace? Obviamente nace de una necesidad de muchas personas, pero ¿cómo la descubrieron? Pues nos dimos cuenta que en el transporte escolar había ciertas valencias en cuanto a la comunicación. Mirando ya para que lo vayas de frente. De pronto utilizaban algunos métodos muy antiguos. Incluso hay una historia bastante graciosa que le ocurrió a mi socio cuando era pequeño y es que lo dejó el transporte. Él se quedó dos horas ahí solo en la acera cuando tenía siete años. Estaba súper triste llorando. Entonces, a partir de esa situación, comenzamos a ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro conocimiento, desde lo que nos gusta hacer y de la pasión que tenemos para darle solución. Bueno, este hombre nos trajo hoy acá a esta maratón de emprendimiento una frase inspiradora y nos la va a explicar enseguida. Dice, no se te debe nada, no tienes derecho a nada. La única forma de conseguirlo es lograrlo. Es crearlo. Es crearlo. Bueno, ¿cómo funciona eso? Dale, pues es una filosofía que yo tengo en mi vida y que pienso que la aplicamos bastante en la empresa. Es que si tú quieres conseguir algo, eres la única persona responsable de que eso ocurra. La vida no te debe, no tiene por qué dártelo porque sí. No tienes derecho a ello. Tú mismo lo tienes que generar. Hay que hacer que las cosas pasen. Exacto. Y eso se hace con acción. Bueno, finalmente la pregunta para... Ah, bueno, primero el vender la empresa. O sea, ¿por qué adoptar esa aplicación? Dale. En la empresa estamos completamente comprometidos con llevar este servicio a todo Colombia. En este momento estamos en Medellín, ya estamos en más de ocho instituciones y contamos con 2.500 niños inscritos. Ya hay niños que no tienen que quedarse esperando por la mañana aguantando frío en la portería, sino que bajan justo a tiempo. Papás que están tranquilos y le tienen la comida lista porque saben que ya está a punto de llegar. No se preocupan si de pronto están en algún trancón. Y queremos que esto lo puedan disfrutar todos los niños del país. Bueno, aquí la pregunta es, ¿eso es un sistema entonces, un GPS que está instalado en cada... ¿Cómo funciona? Todo funciona a través de una aplicación móvil. Es decir, cada transporte también cuenta con un módulo en la aplicación y lo manejan ya sea desde el celular o desde una tablet. Qué bueno. Pregunta para Nalu Black. Si ya tenemos un modelo de negocio que está probado en el mercado, ya tenemos bastantes clientes y sabemos que es completamente escalable. ¿Cuáles crees que son los primeros pasos que debemos tomar para masificarlo? Está solo en la región, en Antioquia. Hasta ahora sí. Ok. Vale. ¿Dónde te miro? ¿Por aquí? Es que la cámara está para allá. Esa es la casa del vivo, me fascina. Para escalar un negocio que ya tiene un modelo probado y está haciendo esos primeros pasos, si se quiere expandir, lo primero es tener manuales. Una empresa con un modelo ya probado, lista para ser escalable, estos manuales pueden ser escritos en audio, en video, va a permitir que te puedas ir a diferentes regiones rápidamente sin necesidad de tú estar repitiendo una y otra vez el mismo mensaje. Voy a poner el caso de las franquicias, que es el ejemplo más claro de esta parte que estoy hablando y es tener unos manuales. Ellos lo tienen a veces en unos libros y son muy grandes porque tuve la oportunidad de conocer uno y a detalle cómo se llama, qué se dice, cómo se responde, cómo se hace toda la logística, la administración, cómo se adquieren proveedores, cómo se resuelven problemas. Todo lo que la empresa vaya consiguiendo como mensajes, datos, información, incluso secretos, van quedando en estos manuales. Esto te va a permitir adquirir personas que quieran participar contigo en otros departamentos, en otras ciudades, en otros países incluso. Recuerda que en el momento de expandir, cada región tiene una connotación diferente. Significa que su cultura, su manera de tratar a los demás, su manera de relacionarse, en este caso del emprendimiento que nos estaban mencionando, tiene mucho que hacer con las relaciones.